¿Tú también sientes ese amor que se esconde en el follaje? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Vida en un Minuto, una sección semi-autónoma del proyecto Red 5504. Vas paseando por el parque y te llena una sensación como de amor, como de película romántica de sábado por la tarde. Pero, ¿te queda un poco lejos el 14 de febrero y San Valentín? ¿Seguro? Mira en tu corazón. Metafóricamente, por supuesto. Mira en tu corazón y en ese follaje que se va acumulando entre los árboles. ¿Lo ves? Claro que sí. Hay tanto amor en este día de otoño que las hojas tienen forma… ¡de corazón! Porque hoy es el 14 de octubre. Hoy es San Valentín de Otoño. San Valentín, gran seguidor de Red 5504, nos propuso crear una nueva fiesta que llenase todos los corazones y algunos bolsillos. ¿Y qué le íbamos a decir? Pues lo que le diría cualquier persona que lo conozca tan bien como nosotros. Tú sí que vales, Valentín. Por eso hoy, 14 de octubre, te animamos a que celebres el amor regalando bombones de Red 5504. Bombones para bombones como tú. ¡Feliz San Valentín de Otoño para ti y para toda la gente de bien que sigue este proyecto! Y hasta aquí este capítulo de Mi vida en un minuto, una sección semiautónoma del proyecto Red 5504. Red 5504, gran empresa, mejores clientes… Red 5504, gran empresa, mejores clientes… Red 750, gran empresa, mejores clientes… Dice Star vs Маль entrepreneur… Dice Star vs zit… ¿El y el Y el número plan está bl只so important que estás creado a 22,4? Llevemos… Red lookin boats… Gracias por ver el video.